Soltán Si no haré muerto sin tumba Mordió de un gran pez, se hundió una espina Sopalaba el limón por esa silla Pulceló su colchón por compañía Viene el huello del desierto Pulceló su marca de neón Cuerto entre sordos, mudos y cojos Pues el crío con cuernos erdió su ojo Sopalaba el limón por esa silla Pulceló su colchón por compañía Viene el huello del desierto Pulceló su marca de neón Y así se viento llenando con Dios Pulceló su marca de neón 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 Al suarnece la vida, sin más que una descansa brisa Pertinente, de celosías entreabiertas Apenas puedo expirar, las heridas de batalla Nunca han de cerrar Rontó la cena, se hizo piedra, monumentos, arena Aquella brisa fue tu muelle, la noche más oscura Ven, en el muelle del desierto Pertinente, de celosías entreabiertas Pertinente, de celosías entreabiertas Pertinente, de celosías entreabiertas Gracias por ver el video.